Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la última etapa montañosa de Anensi, Lissimod, del Tour de Francia del desafío de Rubén Plaza. He intentado escaparme dos veces, pero no me han dejado. Lo máximo que he cogido han sido 40 segundos. Así que ya, puestos a estas alturas, ahí como vemos está escapado Volkler y nieve. Y detrás estaba Tendam, a ellos sí que les han dejado, pero como veis la distancia quedando 38 minutos no es nada. Y aquí me están sacando de rueda en el descenso, esto está siendo una etapa rarísima también, muy rápida. No me han dejado en ningún momento conseguir ni siquiera un minuto en la escapada y como veis me he tenido que pegar incluso algún calentón. Y aquí está habiendo un corte, estoy aquí al final del pelotón y está habiendo corte. A ver si puedo recuperar eso que me queda de barra amarilla antes de empezar la última subida. Bueno y aquí esprintando, están yendo rapidísimo. A Tendam lo van a coger ya dentro de poquito a este paso. Está aquí el spin intermedio, pero que esté aquí es mera casualidad. Y aquí sufriendo, ¿eh? Aquí sufriendo Iglinski, Iván Basso aquí también sufriendo, yo también. Aquí ahora hay un Catiusa que está llegando. No sé, no sé quién será este Catiusa. Por cierto, ya ha sido la primera etapa de la Vuelta a España en la contrarreloj por equipos. Y bueno, me ha parecido bastante curioso, ¿no? No sé si a vosotros también, pero yo me quedaría con dos cosas. Que sería la primera, el Astana. El Astana va por todo, pero bueno, ya lo sabíamos. Ahora solamente falta ver Nibali qué tal responde. El solo. Y la segunda cosa es el Catiusa con Dani Moreno, que se estaba descolgando ahí y no paraban. Y me llamó bastante la atención eso. De que ahí lo normal es que en vez de llevarlo ahí al límite del esfuerzo como estaban llevando a Dani Moreno. Lo normal hubiera sido frenar un poquito y dejar que se recuperase mientras seguían tirando. Pero dejarla ahí con 3-4 metros descolgado no entiendo yo. No sé muy bien qué ha pasado. Y bueno, también hay que ver cómo responde Henao. Cómo responde Urán. Cómo responde Purito. Que bueno, en la etapa del domingo lo normal sería que ganase o Valverde o Purito. Sería lo normal. Más Purito a lo mejor. O incluso Dani Moreno. Pero bueno, Dani Moreno... Que se le ve fatigado, ¿eh? Yo ya en la primera etapa, vale que era un contrarreloj y eso, pero yo ya lo estoy viendo un poquito fatigado al madrileño. Veremos a ver... Veremos a ver si se cumple, ¿no? Si se cumple esto que pienso de que está fatigado o fue solamente el primer día. Bueno, aquí la distancia que aquí, como había un poquito de parón ya, se está aumentando un poquito. La verdad es que fuga de lujo con Mikel Nieves y Thomas Boeckler. Y bueno, y el señor Tendam con el babero que va detrás. Vale. Bueno, a ver, ahora hay que ver cómo consigo, ¿no? Responder a este cara a cara que viene ahora. Esperemos no perder muchas posiciones. Y sobre todo asegurar el Tour y la clasificación con Nairo Quintana. Aquí me está tirando hoy hoy Martínez. He cogido su rueda y aquí voy cómodo. Y bien, aquí estamos ya cerquita, ¿eh? Cerquita. Quedarán 10 kilómetros. Aquí me está subiendo. Me está subiendo y todo el de Euscatel. O sea, muy Gorka. Y bueno, no sé qué os parecerá a vosotros, pero... Pero que Rui Costa se vaya al Lampre, a mí me ha sorprendido un poco, ¿eh? A mí me ha sorprendido un poco, ¿vale? Que es un equipo en el que va a tener mucha libertad, seguro. Porque... Porque Cún Ego... Bueno, Cún Ego y no digo nada más. Y... Y se le ve, ¿no? Se le ve que... Que Rui Costa iba a tener muchísima libertad para hacer lo que pueda... Lo que pueda y lo que quiera. Pero bueno, yo pensaba que podía haber ido a un equipo... Quizá más... Más top, ¿no? O... O irse a otro equipo, a lo mejor, como Gregario, cobrando un pastón como Gregario, ¿no? Pero... Pero no. Al final se ha ido... Se ha ido al Lampre, seguro que va a ganar bastante. Hay que ver si lo van a usar como... Como hombre para las clásicas. O si lo van a usar... Bueno, como hombre libre para clásicas y para... Y para etapas, ¿no? Porque es un tío que te puede ganar... Si se encuentra bien dos etapas en el Tour, como ha hecho. Incluso te puede ganar todos los años etapas en las grandes. Joder, aire acondicionado me está matando. Pero también es un ciclista que sí... Que ya lo ha demostrado, que puede rendir en clasificaciones generales si se las prepara. Y podemos ver, ¿eh? Podemos ver a un rico esta que se transforme un poquito más en corredor de grandes vueltas. Está a tiempo. Está a tiempo el portugués. Ya estamos a puntito. Creo que este puerto además serán unos... 11, 11 kilómetros más o menos. Y aquí ya... Me pongo con los Movistar que estaban tirando. ¡No hay problema! ¡No hay problema! Vale. Aquí ya... Aquí ya voy... Aquí ya voy y bastante... Vale, aquí ya empieza el puerto. Son... Cerca de los 13 kilómetros, ¿eh? Todavía tengo el avituallamiento. Pero bueno, aquí está también ahí Kreuziger con Alberto Contador. Y aquí ya empieza lo fuerte. Aquí está Serpa con Cúnego. Detrás mía está Nairo Quintana. Estoy haciendo aquí de Gregario de lujo con... Con Rubén Plaza. Por aquí Andesley que también recupera posiciones. Vale, vamos a avituallarnos ya porque aquí vamos a sufrir muchísimo, ¿eh? Están yendo muy rápido. Están yendo muy rápido. Vamos a soltar a algún hombre. A ver Rui Costa si me protege. Tendam ya le hemos cogido que se veía por ahí fugazmente. Bueno, técnicamente empieza... Va a empezar ahora el puerto. Esto... Esto era la introducción, pero bastante dura. Y aquí ya va a empezar directamente al puerto. Sí. Aquí nadie me hace caso. Nadie me quiere proteger. Entonces estamos aquí con Rubén Pérez. Vamos a sufrir bastante... Vamos a sufrir mucho. Fijaos, 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 fijaos. Se van, se van. Y ninguno de mi equipo me hace caso. Ah, bien. Segundo avituallamiento. Cuando quedan... Casi diez kilómetros. La parte más profunda de la lucha está subiendo. A ver, Valverde, por favor. El puerto ha sido rechazado. Será difícil, Doc. No puedo. No he tomado la misma fruta. Pues espérate, espérate, espérate. Se está esperando, ¿no? Bueno, aquí nos quedamos con yo y con el australiano. Y aquí ya vamos a intentar ir un poquito a nuestro ritmo. Aquí ya todo el pescado vendido, todo el avituallamiento comido. Tendam aquí bloqueado. Tendam aquí bloqueado. Después de ahí el esfuerzo que ha hecho. Es pila, que aquí estaba el verde, ¿no? Aquí estaba el verde y venga, vamos a... Protégeme y no me pares. No te me pares. Protégeme. Y vamos a empezar aquí a... Uf, queda mucho puerto, ¿eh? He intentado seguir ahí el ritmo. Y van rapidísimo, ¿eh? En los cara a cara ya sé muy bien y de sobra lo que es sufrir. Aquí es pila que se me está cogiendo a la rueda. Y aquí vamos a empezar a coger a los hombres del saxo que estaban subiendo a Alberto Contador, que ya se están desentendiendo de la carrera. Este es Rubén Pérez, que ahora se descuelga. Roche, Maika y Rogers. Keshakov, Geniez. Orca, Verdugo. Bueno, aquí cogiendo cadáveres. Albansini. Un compañero que ha sido desentendido. No puedes contar a los hombres. Pinotti, Serpa. Serpa que estaba ahí subiendo antes a Kunego. Y en el momento que la ha subido, pues ya se ha quedado... Se ha quedado descolgado. Bueno, Quintana lo veo ahí sufriendo bastante. Seguro que el contador está ahí jugando su última carta. Ya está Roland primero y Purito segundo. Gadret tercero y luego está el pelotón. Aquí creo que sigue ya desentendiendo exactamente totalmente de la carrera. Que bueno, se lleva un equipazo, como bien han dicho, Carlos de Andrés. Se lleva un equipazo aquí a la vuelta del saxo. Podremos ver a Chris Anker Sorensen, que siempre hace ilusión. Y se lleva a Niki Sorensen, también se ha llevado. Y bueno, a Maika. Maika, el polaco que hizo buen giro. Aquí estamos ya cogiendo a gente importante como Henao, Galopén. Gorka Izaguirre. Ahí delante tenemos un... Un Astana. Puede ser Bracković. Supongo que será Bracković. Y voy a coger un momentito a Quintana. Y voy a virtuallarlo porque... Porque están a punto de soltar, eh. Están a punto de hacer que se suelten. Aquí tenemos a Bradley Wiggins, TJ Vangarderen. Este es otro mundo. El que estoy aquí viviendo con Nairo Quintana. Muy diferente a Rubén Plaza. Pero bueno, está claro que... Que Nairo... Que gane ya el Tour. Y que gane la clasificación de jóvenes. Vale, primero metido. Metemos el segundo, va. Quedan tres kilómetros y pico. Aquí será Samu, el que cierra aquí el grupito este de elegidos. Samu, Scarponi, serán Die Sleck, Nibali y From. Supongo que será. Es exacto, sí. Creo que no ha fallado ninguno. Y vamos a seguir con Rubén Plaza aquí. Bradkovich. ¿Y dónde se ha quedado... ¿Dónde se ha quedado Alejandro Valverde? Se ha ido por delante. Qué tío, eh. Qué tío, qué tío. Me estaba protegiendo y cambio de ciclista y se... Y se quita. Y se quita el comando. Aquí tenemos a Valverde otra vez. Y ese de delante no sé si será Rui Costa o Cobo. No puedo, no estoy en el barrio. Aquí, Agoy. Ya ha puesto Rui Costa, venga. Ok, estoy venido para protegerte. Vamos, Alejandro. Ahí está Rui Costa, Lemebel, Rujano, el venezolano, Coppel, Perot. Y nada, ya Sandy Casar. Aquí estamos intentando adelantar posiciones lo máximo que podamos. No sé si será Vaso, ese... Es el Cannon Bell. No sé si será Vaso. Este será Richie Porte, no se me da. No sé si por el Cocote es Richie Porte. Si es Richie Porte, lo reconoce por el Cocote. Y este es Vaso. Y este Vaso. Y este... ¿Este quién será? Este Sky. No creo que se haya descolgado tanto. No sé. Es Rigo, es Rigo Urán. Vale, último kilómetro, último kilómetro. Para Rubén Plaza, para que acabe este maratón de etapas de montaña durísimas. Parece que ha ganado el Contador. Pero bueno, pero vamos a mantener el liderato sin muchos problemas en esta etapa ya. Y vamos a intentar llegar aquí lo más rápido que podamos. Aquí Vaso, que está espintando. Bueno, eso vale bien para la hora de picar tiempo. Y aquí ya... Lo que me quede... Lo que me queda aquí ya. Y Pájara. Aquí no picarán tiempo, supongo. Vale, ¿cómo hemos quedado? El vigésimo séptimo, que no está mal, eh. Si os fijáis en los cara a cara, no ha estado tan mal. Y eso que igual no tenía que haberme cebado tanto intentando seguir el pelotón. Pero lo intentas, ¿no? Intentas perder cuanto más tarde contacto mejor. Igual sería más inteligente hacer como Samu. Que se suelta, ahí va a su ritmo y se empieza a caer un grandísimo resultado a su ritmo. Pero bueno, ha ganado al final Pierre Rolán. Ha ganado Contador. Purito, TJ y Nairo Quintana quinto en la etapa. Algo... Nos habrá sacado un minuto más o menos Contador. Pero bueno, con un minuto no le basta. Y Nivali sexto, séptimo Froome. Igor Antón octavo, que grande. El de Galdácano. Igor Antón. Gadret y Andy Schleck. Que se ha metido ahí en el top 10 de la etapa de Anensi y Lissimov. Vamos a ver cómo van a acabar las clasificaciones. A la falta de ver la última etapa de París. Que supongo que tampoco habrá mucho cambio en la regularidad. Y al final se ha corrido mucho, eh. No, no han dejado muchas escapadas. Se han dejado solamente ahí un poquito a Böckler. Y a Miquel Nieve y a Tendam. Pero con muy poquito bagaje. Con un minuto y pico. Y a mí ni de broma me han dejado escaparme. Ojalá, pero se ve que esta etapa la querían entre los favoritos. Bueno, venga, ya están llegando todos. Y vamos a ver. Ahí está. El Mayotte definitivo. No es el último, pero ya está claro. Ya es virtual ganador totalmente. Nairo Quintana. La montaña para Rubén Plaza. Los jóvenes también para Nairo Quintana. Voy a ver si se ha apretido alguna posición Rubén. Que supongo que sí. Vamos a salvar esto. Vale, pues así está la clasificación. Wiggins va a ser tercero. Segundo Alberto Contador. Y Rubén Plaza decimos segundo. Ha perdido un puesto ahí. Aquí vemos la etapa. Ha perdido al final un puesto con Böckler. Cachis en la leche. Aquí estamos viendo la clasificación de la etapa. Ahí está. No han picado tiempo. Miquel Nieve ahí ha llegado un poquito antes. Y bueno, ahí De Gehn, Molema, Gruygi, Van der Broeck y estos ya estaban bastante lejos. Aquí hay bastante diferencia. Aquí nos va a quitar el puesto Böckler por muy pocos segundos. Y casi lo perdemos con Roland. Estamos ahí entre los dos Eurocard. Bueno, al final Nailo Quintana ha ganado con 1.41 de distancia sobre Alberto Contador. Y Wiggins a muchísimo tiempo. Cinco minutos y medio casi en la montaña. En la regularidad vamos a quedar tercero supongo. Por jóvenes, por equipos y combatividad. Bueno, hemos ganado casi todo. Menos la regularidad. Y me voy a despedir aquí a la falta de la última etapa de París. Y adiós, adiós, hasta luego. Chao, chao. Y sobre todo, portaros bien. Adiós. 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 Gracias por ver el video.